Más Hardcore Las caras, y subí Desde la cama, me detengo, subía Algo de arriba Y me tiré encima de Chano Digo, de la cama Cuando nos fuiste de la cama, un show Después con el tiempo, obviamente Nos dejábamos Nos poníamos medias en las manos Para simular que eran guantes Y tipo, dale flaco, tipo No son guantes Y para simular los bucales Tapitas de botella No, que honor, un traguillo Estos son 3 días con Sammy Sara Estos son 3 días con Sammy Sara Día 1 Ahora ¿Qué onda? Estos son 3 días de Sammy Sara, papá Robasura Pasión Sammy Sara No, 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 no No, 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 no ¡Hipo, ripo! Tomen agua Tomen agua Yo les sacé la cara de fumar porrm De madera, loco Pura madera maciza de roble. A ver si es pelito. Con una bici que me llevo a todos lados. Cuando digamos que vamos a hacer una pausa... Mentira. Estamos terminando el Celi. Ahora que... 10 minutos antes de llegar. Acá es loco me entrega con su misión. Con su misión. Especial tiene un buen nombre y por algo es... Entonces falta un tema. Falta un tema toro. No puedo, no puedo. Ya está el Cielo. Ya está, boludo. Ya está, apagado. Si es, ponelo más o menos por el... ¿Pep? No le da el puesto. ¡Pepsi! 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 Segunda, lo pasaba más de pelo. No tomé el Peps. Hacía falta. ¡Panamá, panamá, panamá! ¡Panamá, panamá! ¡Panamá, panamá, panamá! ¡Panamá, panamá! ¡Panamá, panamá! ¡Panamá, panamá! ¡Panamá, panamá! ¡Panamá! 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 ¡Gracias! 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 Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos mañana. Primero pensé que era el tiempo. Día 2. Hostiador. Che loco, después de la lluvia intensa de ayer, la fecha casi se cancela. Nos trasladamos acá del club con oscura. Camentamos que en el portal se cagó la luz, pero acá vamos a dar muchas luces. Y mañana no doblemos. Nukido sigue la jetida. No. 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 La fecha, iba a ser en el portal, pero como cura, altas pizzas. ¿A quién carajo votaron? No, yo solo, vos jugás bien. 1 a 0 voy a ganar un poco con la presión, perdón. ¡Con la presión! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Está mal hecho la vuelta! ¡Ahí está dando vueltas toda la meta! ¡No! 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 ¡Ehh! ¡Para moto! ¡No! El recorrido de la cancha, ¿viste? ¡No! 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 Esto es la memoria del flaco Esto es el presente 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 Esto es el presente